Hola a todos, estas son las 5 del día aquí en Marandúa Noticias. Primero con un decreto, la Alcaldía Municipal de San José del Guaviare, en cabeza de Willy Rodríguez, busca mejorar el tránsito y reducir la accidentalidad en el municipio, especialmente en el casco urbano. Este decreto que se estaría emitiendo en el día de hoy le va a dar más responsabilidad y también autoridad a la policía para poder hacer mayores controles en apoyo a la Secretaría de Tránsito. Esta medida tendrá una etapa de pedagogía que durará dos meses y a partir de allí comenzarían las sanciones. Dos comerciantes y ciudadanos que viven cerca a la bodega de alimentos que sufrió un incendio la semana anterior se declaran afectados en su convivencia y en su bienestar, ya que esta bodega está produciendo fuertes olores y esto hace que los afecte no solamente su convivencia a los que viven allí, sino también a los que transitan por esta vía. Le piden a las autoridades que tomen acción ante esta denuncia. Si una anaconda de aproximadamente 6 metros fue vista en el sector de Providencia, según el relato de uno de los habitantes de esta zona, un canino estaba siendo atacado por esta anaconda o guivo, como también se le conoce, pero ante la presencia de las personas logró salvarse. La recomendación que entregan las autoridades al ver este tipo de especies es respetarlas y no atacarlas, ya que ellas se encuentran en su hábitat natural. 4 y hoy, 5 de junio, se conmemora el Día Mundial del Medio Ambiente. Hablamos con diferentes organizaciones y también autoridades en territorio sobre los retos que todavía hay para conservar el medio ambiente. Por ejemplo, nos falta todavía mucha conciencia a la hora de no contaminar nuestras fuentes hídricas. El tema de la deforestación sigue siendo tal vez uno de los flagelos más grandes que amenaza nuestros bosques y también nuestra Amazonía. Y ahí se necesita no solamente decisión por parte de las autoridades y entidades del nivel nacional, sino también conciencia y compromiso para no deforestar, no talar y no tumbar nuestros bosques. 5 y en Noticias Deportivas, Jesús Arturo Torres, entrenador de Gold Ball aquí en el departamento, fue convocado a la Selección Colombia de esta misma disciplina en la rama femenina. Él estará siendo parte del cuerpo técnico de la Selección. Una felicitación para él y a llevar en alto el nombre del guaviario. Estas y más noticias, consúltenlos en la página web www.marandua.com.com. Aquí informamos con responsabilidad.